En cuidados intensivos y con pronóstico reservado permanece Samuel, menor de tres años, que en hechos confusos recibió un disparo de arma de fuego de mano de su padrastro. El hecho generó conmoción entre los vecinos de la zona. Según se pudo establecer el hombre que accionó el arma y quien también resultó herido, se encontraba en estado de embreguesa en el momento de los hechos registrados en el barrio La Cascada, en el occidente de Medellín. Samuel, quien está próximo a cumplir cuatro años, permanece con muerte cerebral en el Hospital Pablo Otón Uribe. Entre tanto, su padrastro se recupera en la clínica León 13. Gracias por ver el video.